¡Esta será mi nueva escuela! ¿Quién será mi compañero de cuarto? Habitación 305, aquí voy. ¿Quién se atreve a abrir mi puerta? ¡No se vio de mi compañera! Encantado de conocerte. Nadie se brazo. ¿Apretad mi mano? ¿Por qué no? Me da mucho gusto estar aquí. ¿Kristán? ¡Ay, el cabello no! ¡Por favor! ¡Quítalo, quítalo! ¡Quédate de tu lado! Aburrida. Bien me he hecho, cariño. No está bien. Pero no ha terminado. ¡Ya sé! A la pared le hace falta un poco de color. Mejor empiezo. ¡Listo! ¡Oye, cuidado! ¡Oye, cuidado! ¡Gran un reo! ¡Pubbies de decoración! ¡Tan colorido! ¡Me encanta! ¡Y aplastamos! ¡Son geniales para el estrés y para decorar! ¡Quedó perfecto! ¡Eso es lo chido! ¿De nuevo? ¿Cómo se atreve? ¡Deja de ser ruido! ¿Hablas en serio? ¡Espera! ¡Tengo una idea! ¡Esto bloqueará el sonido para las chicas sensibles! ¡Por supuesto! ¡Tiene que ser negro! ¿Funcionará? ¡Claro! ¡Lo hice yo! ¡Ya puedo tocar! ¡Bueno! ¡Me gusta cómo luce! ¿Dónde está Dedos? ¡Por aquí! ¡Ay, Dedos! ¡Hora de... ¡Esta almohada! ¿Y este colchón? ¡Son demasiado suaves! ¡Si quieres algo bien hecho, tienes que hacerlo tú misma! ¡Haré mi propia cama! ¡Pan comido! ¡Tamaño perfecto! ¡Mi piel aliada! ¡Necesitaré privacidad! ¡Ataús negro! ¡Un clásico! ¡Y mi tábana de azul! ¡Finalito! ¡Era tan joven! ¡Es solo mi cama! ¡Claro! ¡Una cama cómoda y acogedor! ¡Tan bonita! ¡Pero le falta algo! ¡Oh, ya sé! ¿Un aro y túnel? ¡Sé cómo usarlos! ¡Así es! ¡Qué inteligente! ¡Perfecto! ¡Dótenlo! ¿Aquí? ¿Colgando? ¡Listo! ¡Buenas noches! ¡Un dulce sueño, Grace! ¡Usemos esta pluma para gastar de una broma! ¡Prepárate! ¡Y ya! ¡Oh, no! ¡Listo conozcarte! ¡Otra vez! ¡Mi cama! ¡Ups! ¡Por suerte tengo mi flamenco! ¡Me gusta en la piscina, pero es bonito! ¡Fantástico! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Me voy a dormir! ¡Los flamencos son tan cómodos! ¡Buenas noches! ¡En serio! ¡Traidor! ¿Dónde puedo guardar mi ropa? ¡Esto no lo necesito! ¡Gracias! Debería pintarlo primero ¡Solo necesito ensamblarlo! ¡Pero está incompleto! ¡Debe estar por alguna parte! ¿Talzones? ¿Qué estará haciéndome? ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Espera un minuto! ¡Puedo usarlo! ¡El rosa es el nuevo negro! ¡Ahora es mío! ¡Lleno de color y organizado! ¡Es tan emocionante! Con un vestido extra me alcanza ¿Pero dónde lo pongo? ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Tengo una idea! ¡Soy tan lista! ¡Bailaré con mis huesos! ¡Qué faltaba! ¡Puedo verte ahora! ¡Mejor que en la caja! ¡Mi atuendo favorito! ¡A su servicio! ¡Le falta algo! ¡Ya sé! ¡Disfraz completo! ¡Cómo me veo! ¡Perfecto! ¡Mi otra peluca! ¡Pero qué! ¡Nocturno, nocturno! ¡Genial! ¡Es oscuro! ¡Necesitamos una lámpara! ¡Ah! ¿Dónde está? ¡Oh! ¡Lo tengo! ¡Necesito adornarlo! ¡Tengo una gran idea! ¡Mi gran aliada, eh! ¡Hagamos una lámpara empeguznante! ¡Te necesito, arañita! ¡Eso es! ¡Asombroso! ¡Había en la oscuridad! ¡No pasa nada! ¡Guau! ¡Parece tan fácil! ¡Ya tengo los materiales para eso! ¡Hagámoslo! ¡Pero a mi modo! ¡Listo! ¡Las manualidades son geniales porque puedes hacerlas como gustes! ¡Pistola! ¡Listo! ¡Pegamos uno! ¡Buen trabajo! ¡Y a colgarnos todos en una pared! ¡Guau! ¡La luz increíble! ¡Buenito y delicioso! ¡Mira el mío! ¡Tengo mis propios adornos! ¡Se verán genial! ¡Vamos a colgarnos a todos! ¡Espeluznante! ¡Listo! ¿Quieres ver qué hay dentro? ¿En serio? ¡No, no, no, no! ¡Oh, qué deliria! ¡Ahí guardo mis dulces! ¡Sí, claro! ¿Quieres una? ¡No! ¡Gracias! ¡Más color! ¡Ya casi está terminado! ¡Una obra maestra! ¿De verdad? ¿Qué opinas? ¡Narxistista! ¡Es asombroso! ¡La naturaleza llama! ¡No toques mis cosas! ¡Tiro al blanco! ¡Necesito practicar! ¡Este cuarto quedó oficialmente dividido! ¡Élate afuera! ¡Tomo sea! ¡Pero, pero! ¿Qué hay de mí? ¡Eso también te incluye a ti! ¡Pero! ¡Quieres escuchar mi música! ¡Muy ruidoso! ¡Apágalo! ¡Como quieras! ¡Eso te incluye a ti! ¡Ja! ¡Para nada! ¡Ok! ¡Apagado! ¡Ja! ¡Ja! ¿Te gustan las cremas de manos? ¿Cremas de manos? ¿Por qué está tardando tanto? ¡Dito! ¡Eh! ¡Me cae bien! ¡Mira esto! ¡Estoy tan resigiosa! ¡Sí! ¡Hora de un nuevo look! ¡La brocha no! ¡Necesito soluciones extremas! ¡Se arrepentida! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué has dicho? ¡No me sientes! Creo que mejor me voy. ¡Me mudo! ¡Al fin! ¡Disfruta de tu aislamiento! ¡Y el Flamingo viene conmigo! ¡Vamos, Flamingo! ¡Dejemos en paz! ¿Por qué me siento culpable y triste? Esto parece vacío. ¿No es cierto, dedos? ¡Tengo una idea! ¡Toda la habitación para mí! ¡Es tan bonita! ¡Pero es demasiado grande! ¡Y muy colorida! ¡El ataúd de Grace! ¡Gran idea para guardar dulces! ¡La extraño! ¿Gracias? ¡Lo sabía! ¡Hola! Esto es para ti. ¡Gracias! ¿Una nota? ¿Regresa? ¡Voy a regresar! ¡Vamos, dedos! ¡Sí! ¡Funcionó! ¿Quién se atreve a ver? ¡Recibí tu regalo! ¡No! ¡Este es el mío! ¡Te extraño! ¡Ya veo! ¿Dedos? ¡Dedos! ¡Me alegra estar de vuelta! ¡No! ¡Bienvenida de nuevo! ¡Perminé! ¡Sí! ¿Qué opinas? ¡Te gusta! ¡Lo sé genial! ¿Pero dónde debería colgarlo? ¡Lo sé! ¡El tiro con arco es nuestra solución! ¡Me encanta! ¡A mí también! ¡Adiós! ¡Nueva tendencia, amigos! ¡Cuidado con las puertas! ¡Ey, amiga! ¡Mantengámonos en contacto, eh! ¡Estoy tan sola! ¡Una situación pegajosa! ¡Ew! ¡Podría ser slime con esto! ¡Ey! ¡Tengo una idea brillante! ¡Traviesa es mi segundo nombre! ¡Planta baja, por favor! ¡Estoy aturada! ¡Ayuda! ¡Alguien está atrapado! ¿Quién está ahí? ¡Ayúdame y te deberé una! ¡Qué belleza! ¡Tengo que salvarla! ¡Hola! ¡Soy fotógrafo amateur! ¡Hola! ¿Puedo tomarte una foto? ¡Por supuesto! ¡Guau! ¡Es tan perfecta! ¿Me vas a ayudar o qué? ¡Sí, sí! ¿Necesitas internet? ¡Sí! ¡Dame eso! ¡Ahí tienes! ¡Oh! ¡Probémoslo! ¡Conéctame con el mundo! ¡Guau! ¡Este internet es tan rápido! ¡Gracias! ¿Cómo te llamas? ¡Soy Phil! ¡Gracias, Phil! ¡Ahora puedo jugar todo el día! ¡Oh! ¡Extraño mis luces especiales! ¡Luces! ¡Sólo tengo estas! ¡De nada! ¡Déjame echar un vistazo! ¡Perfecto! ¡Necesito más luces! ¡Porfis! ¡Porfis! ¡Guau! ¡Es tan creativa! ¡Más luces! ¿Dónde puedo buscar? ¡En mi habitación! ¡Tal vez la lleve allí! ¡No! ¡Primero debería ordenar! ¡El árbol! ¡Oh! ¡Ah! ¡Está bien! ¡Papá Noel al rescate! ¡Gracias! ¡Eh! ¡Pele! ¡En realidad soy! ¡Está bien! ¡Así está mejor! ¡Oh! ¡Hora de un bocadillo! ¿Eso es todo? ¡Tengo mi idea! ¡Hagámosla más brillante! ¡Así es como se hace! ¿Tengo algo de Harley Quinn? ¡Córtalo así! ¡Y quítale esta parte! ¡Necesito un héroe! ¡Así que llamaré a Batman! ¡Veamos! ¡Voy a cazar un murciélago! ¡No! ¡Yo uso licras a veces! ¡Bueno! ¡Y tengo una cueva! ¡Saca provecho a lo que tienes! ¿Estamos en sintonía? ¡Creo que sí! ¡Crearé algo maravilloso con esto! ¡Soy mejor que el joven manos de tijera! ¡El pegamento es esencial! ¡Liberando a mi artista interior! ¡Ya! ¡Mi volante está listo! ¡Probémoslo en la calle! ¡Soy demasiado rápida y furiosa para estos objetos! ¡Está rugiendo! ¡Está rugiendo! ¡Tengo hambre! ¡Pipiento! ¡Hamburguesa! ¡Entrega! ¡No! ¿Para Ginger? ¡Su nombre es Ginger! ¡Tengo que dárselo! ¡Bueno! ¡Saquemos el sable! ¡Aplástalo, Finn! ¡Deja que el lado oscuro fluya a través de ti! ¡No sé! ¡Está de vuelta! ¡Falta perfecto! ¡Este sujeto aplastó mi hamburguesa! ¿Qué? ¡Yo no pedí esto! ¡Bueno! ¡Vamos a ver! ¡Funcionó! ¡Grande y jugosa! ¡Qué bueno! ¡Guau! ¡Buen provecho! ¿Me traes un refresco? ¡Estoy en ello! ¡Bien batido para mi chica! ¿Cuándo lograré conquistarla? ¡Listo! ¡Otra vez no! ¡Ya sé! ¡Tengo algo para esto! ¡Roma no se construyó en un higa! ¡Pero esta torre sí! ¡Guau! ¡Gracias! ¡Creo que lo perdí! ¡A pescar! ¡Bingo! ¡Esto tiene un sabor interesante! ¡Te traje un poco de brownie! ¡Guácala! ¡No mamá! ¡Ya estoy grande para besos! ¡Un problema en el elevador! ¡Debo hacer algo! ¡Podría haber vidas en peligro! ¡Qué bonita habitación! ¡No! ¡No es el cóctel que te preparé! ¡Está bien! ¡Qué buen reality show! ¡Tengo que salvarla! ¡Vamos! ¡Funciona! ¡Un error! ¿Podré llegar al circuito? ¡No entrenar los bíceps valió la pena! ¿Qué tenemos aquí? ¡Creo que debería presionar esto! ¡Seguro funcionará! ¡Te voy a salvar! ¡Eso no es bueno! ¡Qué fue terrible! ¡No! ¿Qué? ¿Es un pájaro? ¡Es un... Señora, abroches el cinturón, por favor! ¡Hola! ¡Mi espalda! ¿Estás bien? ¡No! ¡No lo estoy! ¡Estoy cansado de estar atrapado! ¡Déjame salir! ¡Me ayudo! ¡Debo hacer algo! ¡Voy a repararlo! ¡Hedos cruzados! ¿Quién pidió ayuda? Puedes ocuparte desde aquí, largo. Los niños y sus juguetitos. Déjame ver. ¡Es fácil, niño! ¡Mira y aprende! Bueno, eso no ayudó. Finn, ¿está todo bien? Sí, no hay problema. ¿Quieres un helado? ¡Sí! ¡Mi favorito! ¡Oh, muy rico! ¡Qué amor! ¿Qué hay en la casa? ¿Un regalo de Navidad? ¡Se me ocurre algo! ¿Cuál creativo hacer en medio de una crisis? ¡Agítalo bien! ¡Soy una campeona! ¡Juguemos! Voy primera. ¿Cómo debería posicionarlo? ¡Oh, oh! ¡Guau! ¡Está muy bueno! ¡Los necesitaré, chicos! ¡Presten atención, niños! ¡Sacudiendo! ¡Guau! ¡Un collar de nerd perfecto! ¡Ginger! ¡Te hice algo especial! ¡Oh, es tan dulce! ¿Dónde puedo guardarlo? Igual no me gustaba. ¡Perfecto! ¡Adoro la estética de las chicas gamers! ¡Oh, cool! ¡Aguanta, amiguito! ¡Último, pero igual de importante! ¡Ajá! ¡Listo! ¡Más doloroso que los Legos! ¡Ay! ¡Pero espera un segundo! ¡El dolor puede despertar la creatividad! ¡Un poco de pegamento! ¿Se acuerdan de estos generación Z? ¡Son como memorias USB, pero brillantes! ¡Mira eso! ¿Sabes qué hora es? ¡Es hora de un dispositivo genial! ¡Muy bonito! ¡Llego tarde a mi fiesta de gamers! ¡Odio este ascensor! ¡Lo odio! ¡Oh, no! Limpiaré este desastre. ¡Tengo una idea! ¡Perfecto! Lo siento, lo devolveré. Solo cosas brillantes aquí. Ya conoces bien nuestra rutina. En el mundo de Lala todos tenemos una de estas pistolas. ¡Deletrearé lo que hay en mi corazón! ¡No! ¡Le encantará! ¿Qué dice? ¿Tú mala? ¿Qué? ¡Soy una chica buena! ¿Por qué diría? ¡Espera! ¡Un botón de emergencia! ¡Al fin! ¡Sí! ¿Por qué dijiste que soy mala? ¿Qué? Un segundo. Deletrealo, chico. ¡Mira! ¡También te quiero, Phil! Digo, Finn. ¡Wow! ¿En serio? ¡Pues vamos a la fiesta! ¡Un segundo! Esto es tuyo. Eso no me lo esperaba. Te amo, cariño. ¡Las cosas de mi hermana! Hagamos un desfile de moda. Me siento como un modelo de Versace. Nah, Kushi es lo mío. Abran camino, damas. Aquí está su reina. Moda callejera. ¡Mira! ¡Despuélgamela! ¡Fuélgamela! ¡Me he fe! ¡Dividiré la habitación! ¿Qué tienes? ¡Gracias! ¡A ver mi nueva cama! ¡Y es tan cómoda! ¡Está incómoda! Está un poco sucia, pero bueno. ¡Se me ocurrió algo genial! Solo necesito un poco de pintura rosa. Sumerjo estos popit en la pintura. ¡Guau! ¡Lucen asombrosos, justo lo que quería. Podría usarlos todo el día. ¿Qué está haciendo? ¡A rockear! ¡Sí! ¡No lo soporto más! ¡Oh no! ¡Pero ¿qué hizo? ¡No puedo creer que lo está haciendo de nuevo! ¡Es tan malo! Hermanita, ¿pero qué? Lola hizo estúpido maquillaje. ¡Sabe horrible! ¡Se me ocurre una idea mucho mejor! ¡Sí! ¡Soy todo un genio! Solo debo mezclar esto. Cuando mezclamos todos los colores tenemos negro. ¡Sí! ¡Soy brillante! ¡Quedó genial! ¡Sigamos rockeando! ¡Sí! ¡Lo detecto! ¡Pero los popits me relajan! Cuando me limo las uñas, quedan muy bonitas. ¿Qué puedo hacer con esto? ¡Un momento! ¡Tengo una idea! ¡Aparece el ruido que hace! ¡Será divertido! ¿Pero qué? ¿De dónde viene todo ese ruido? ¡Es tan molesto! ¡Sí! ¡Esto es mucho mejor! ¡Casi termino! ¡Es tan bonito! ¡Justo lo que tenía en mente! ¡Perfecto! ¡Ahora tengo un estante! ¡Me encanta! ¡Y también adoro las burbujas! ¡Tatatá! ¡¿Qué le pasó? ¡Me tiene harto! ¿BHS de papá? ¿Qué son? ¡No importa! ¡Tengo una idea! ¡Los transformaré en algo mejor! ¡Los pegamos juntos! ¡Sí! ¡Ese es un estante de hombre! ¡Ja, ja, ja! ¡Genial! ¡Bien! ¿Y ahora qué hago? ¡Ja! ¡Supongo que podría reproducirlo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué eres tan molesto? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No te soporto más! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, Dios! ¡Esto es tan relajante! ¡Me encanta ese sonido! Quizá podría... ¡Sí! ¡Sí! Colgaré esto por aquí y lucirá espectacular. ¡Qué gracioso! ¿Qué tal si... ¡Oh, sí! Decoraré mi parte para que quede aún más linda. ¡Pues mira eso! ¡Funcionó! ¡Guau! ¡Lo pondré aquí! ¡Me siento como una princesa! ¡Por supuesto, mi amor! ¡No, no! ¡Vete! ¡Ahora pareces un rockero! ¡Mi elefante! ¡Ahora es mío! ¡No, no lo es! ¡Devuéltelo! ¡Mi elefante! ¡Un momento! ¡Qué tal si... ¡Guau! ¡Es hermoso! ¡No hay mal que por bien no venga! ¡Y esto lo comprueba! ¡Mi habitación es tan linda! ¡Qué más se me ocurrirá! ¡Oh! ¡Aquí viene otra idea! ¡Y tengo el truco perfecto! ¡Esto me servirá para hacer la mejor decoración de todas! ¿Se te ocurre que puede ser? ¡Increíble! ¡Este arcoíris es tan lindo! ¡Mi habitación luce como un lugar mágico y de ensueño! ¡Ahora dormiré como un angelito! ¡Mírenla! ¡Es una perdedora! ¡Espera! ¿Qué es eso? ¡Un momento! Creo que... ¡Sí! ¡Justo lo que quería! ¡Soy un genio! ¡Ahora mi cuarto luce asombroso! ¡Ja! ¡Y eso no es todo! ¡Todavía tengo algo más! ¡Así es como luce una verdadera habitación! ¡Cool! ¡Ja ja! ¡Me quedó mucho mejor! ¡Oye, hermanita! ¡Mira lo que tengo! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Me encanta! ¡Lo quiero! ¡Ja ja ja! ¡Sí! ¡Claro! ¡Es todo tuyo! ¡Ahora los dulces! ¡Ah! ¡Caíste! ¡Ja ja! ¡Es solo una araña! ¡Tranquila! ¡Estuviste bien! ¡Ja ja ja! ¡No sé! ¡Soy el mejor! ¡Esta almohada es muy simple! ¡La transformaré en algo genial! ¡Y solo necesito esta lámina de brillantina! ¡La corto en forma de círculo! ¡Y luego por la mitad! ¡Empezaré por este lado! ¡Primero le doy forma de cono! ¡Un poco de pegamento por aquí! ¡Quedó perfecto! ¡Uh! ¡Y puntiagudo! ¡Ahora se lo agrego a la almohada! ¡Todavía no termino! ¡Y listo! ¡Sí! ¡Ja ja ja ja! ¡Oh, bebé! ¡Eres tan adorable! ¡Ah! ¡Esa almohada me da miedo! ¡La mía será más linda! ¡Como yo! ¡Tengo una idea perfecta! ¡Le pegaré el corazón! ¡Y luego unos moños! ¡Listo! ¡Sabía que quedaría bonita! ¡La probaré! ¡Ah! ¡Es tan suave! ¡Como estar sobre una nube! ¡Ah! ¡Ah! ¡¿Qué pasó?! ¡Mami! ¡Me duele! ¡Ah! ¡Quiero decir! ¡Ah! ¡Así es como me gusta! ¡Ah! ¡Basta! ¡Ok! ¡Estoy empezando a odiarla! ¡Mmm! ¡Helado! ¡Y mi refresco preferido! ¡Ah! ¡Ups! ¡Eso no es muy femenino! ¡Mmm! ¡Tengo una idea! ¡Una idea genial! ¡Necesitaré parte de esta botella! ¡Guau! ¡Tanto ejercicio está dando frutos! ¡Y esta cuchara me vendrá bien! ¡Había que limpiarla bien! ¡La partiré por la mitad! ¡Eso servirá! ¡Le agregaré pegamento! ¡Y colocaré la cuchara encima! ¡Necesito un poco más! ¡Al menos no estoy usando la vajilla de mamá! ¡Esta parte no me sirve! ¡Está quedando bien! ¡Miren mi lámpara! ¡Guau! ¡Me falta la bombilla! ¡Y ahora los toques finales! ¡Pondré este algodón en la parte de arriba! ¡Es tan suave! ¡La colgaré justo aquí! ¡Y la encenderemos! ¡Guau! ¡Espectacular! ¡Es tan acogedora! ¡Podría mirarla todo el día! ¡Y la noche! ¿Y ahora qué? ¡Quizás debería... ¡Ah! ¡Oh! ¡Mi patineta! ¡La había perdido! ¡Gracias, hermanita! ¡Se me ocurre algo! ¡Manos a la obra! ¡Le robé! ¡Le pedí las herramientas prestadas a papá! ¡Le sacaré las ruedas! ¡Es tan fácil! ¡No sé por qué papá se queja todo el tiempo! ¡Ruego le pondré un poco de pegamento para fijar la bombilla! ¡Miren esto! ¡Crujiente! ¡Sí! ¡Justo lo que tenía en mente! ¡Muy brillante! ¡Me pondré mis lentes! ¡Muy brillante! ¡Muy brillante! ¡Sonríe, gatito! ¡Adoro las selfies! ¡Ah! ¡Oh! ¡Un globo! ¡Pero quizás pueda ser más! ¡Vale la pena intentarlo! ¡Guau! ¿Acaso tengo superpoderes? ¡Luz asombroso! ¡Sí! ¡Más! ¡Más! ¡Miren esos globos! ¡Patético! ¡Eso es para niños! ¿Quieres ver algo realmente cool? ¡Aquí va! ¡Hora de practicar tiro al blanco! ¡No! ¡Mis globos! ¿Por qué hiciste eso? ¡Y todavía tengo más! ¡Mejor hasta un lado! ¡Basta! ¿Por qué eres tan malo? ¡No! ¡Justin! ¡Eres un pedazo de...! ¡No me tardaré, niños! ¡Tengo tanta suerte de que sean unos angelitos! ¡Pequeño poni rosado! ¡Esto le enseñará! ¡Esta es la mejor idea! ¡Sí! ¡Sí! ¡No sospechará nada! ¡Entro perfecto! ¡Busto a tiempo! ¡Miren todos estos bocadillos! ¡No le digan a mi dentista! ¡Me cansé! ¡Necesito descansar! ¡Qué cómodo! ¡Ah! ¡Ayúdenme! ¡Venme! ¡Captain! ¡Sólo era una bruma! ¡Relájate! ¡Te detesto! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¿A dónde fue? ¡Ah! ¡Mi camita! ¡La arruinó! ¡Oh! ¡Mi suave y cómoda cama! ¡Esto no sea tan malo! ¡Tengo la solución perfecta! ¡Y necesitaré mis golosinas! ¡Las pondré en el agujero que dejó Justin! ¡Wow! ¡Luce mucho mejor que Justin! ¡Si lo cubro así! ¡Nadie lo sabrá! ¡Será mi secreto! ¡Puedo comer dulces cuando quiera! ¡Por ejemplo! ¡Ahora! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Y es todo mío! ¡Al final Justin me hizo un favor! ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Hay que compartir, señor Calavera! ¡Deme esos dulces! ¡Au! ¡Mmm! ¡Me encanta! ¿Qué más tienes? ¿Gomitas en vez de sesos? ¡Permiso! ¡Au! 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 ¡Están riquísimos! ¡Au! ¡Rompí mi dieta! ¡Au! 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 Solo hay una cosa por hacer! ¡No lo hagas! ¡Au! ¡Granos! ¡Au! ¡Au! ¡Mucho mejor! ¡Un momento! ¡Mi hermosa piel! ¡Quedó mucho peor! ¡Au! ¡Me veo horrible! ¡Ese grano arruinará mi reputación! ¡Hermana! ¡También tienes un grano! ¡Me veo tan fea! Tranquila, tengo algo para solucionarlo. Usa esto. ¿Un tatuaje? ¿Cómo me queda? ¡Es muy lindo! Tengo algo para ti. No te muevas. ¡Cool! Un trueno. Gracias, hermanita. Ok, esto es raro. Este juguete es tan apretable. Pero esta cama es aburrida. Creo que sé cómo arreglarla. Usaré esta almohada. Y un poco de relleno. ¡Miren eso! ¡Es hermosa! ¡Me encanta! ¡Parece la cama de una princesa! Eso es demasiado femenino. Necesito algo más... ¡Varonil! Esto funcionará. ¡Manos a la obra! ¡Lucirá asombroso! ¡A cortar se ha dicho! Ok, luce genial. ¡Vamos a pintarlo! ¡Estoy que ardo! ¡Eso se ve cool! ¡Unos besitos para oso! ¡Me hace conquillas! ¡Guau! ¡Estas luces son perfectas! ¡Oye! ¡Mis ojos! ¡Soy un emo! ¡Esas luces brillantes me hacen mal! ¡Mucho mejor! Tengo hambre. Comeré algo. ¿Qué tiene para comer, señor Calavera? ¡Está un poco pegajoso! ¡Ew! ¡Qué asco! Esto me recuerda... ¡No lo comeré! ¡Ya sé! Colocaré poliestireno en esta caja. Y esto como base. Un poco más a los costados. Y lo cubriré con esta lámina. Añadiré unos estantes. Justo lo que necesitaba. Ahora las pisagras. Las fijaré con pegamento. ¿Quién necesita tornillos? Y la puerta de vidrio. Solo falta agregar las luces. Y tengo una nevera para mis dulces. Quedó asombrosa y refrescante. No quiero que se roben mis dulces. Eso funcionará. Ahora mis chocolates están a salvo. Tengo hambre. Quiero algo dulce. ¡Está derretido! Está todo cubierto de chocolate. ¿Qué? ¿Y es heladera? ¡Es hermosa! ¡Miren esos dulces! ¡Justin! ¿Me das un poco? ¿Qué? Sí, claro. Toma. ¡Gracias! De nada. ¡Justin Lola! ¡A comer, niños! Sí, mamá. Típico. Lo comeré después. Tengo un plan genial. ¡Sí! ¿Qué pasó aquí? ¿Todo lo que hicimos desapareció? Queridos, estuve limpiando. Estaba todo desordenado. Gracias, mamá. ¿Y ahora qué haremos? ¿Jugar con el play? Siempre te gano. ¿Por qué te dejo ganar? Mi primer día en la universidad. Estoy muy feliz de empacar. Listo. Necesito decorar un poco más. ¡Esta debe ser mi habitación! ¿Quién eres tú? ¿Mi compañera de cuarto? ¡Mis ojos! Mi lado está un poco vacío. ¡Guau! ¡Esto está mucho mejor! ¡Oh, sí! ¿Quieres jugar? ¡Claro! Toma esto. ¡No! Pero tan romántico. ¡Ah! 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 Así que te gusta la música, ¿eh? ¡Checa eso! ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡Oh! ¡Oh! ¿Entonces te gustó? ¿Sí? ¡Esto es tu culpa! ¡Haz algo! Ok, yo me encargo de ellos. ¡Au! ¿Por qué estás tan furiosa? Me gusta la fiesta. ¿Te gusta? ¿Y qué van a hacer? ¿Una fiesta? ¡Me apunto! ¡Sí! ¡Fiesteros! ¡Wow! Todavía tengo sueño. ¡Eso es lo que se consigue con la fiesta! ¡Wow! ¡Ropa equivocada! ¡Mucho mejor! De hecho, yo también quiero hacer una fiesta. ¡Sobre mi cadáver! Si consigo 100 puntos hasta esta noche, haré una fiesta aquí. ¡Grato! ¡Ups! ¡Muchas gracias! ¡Wow! ¡Tengo foto para Instagram! ¡Chica! ¡Déjalo en manos de los profesionales! ¡Oh! 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 que probar este baile. ¿Quieres hacer TikTok conmigo? No hago TikToks. ¿Dijiste algo de una fiesta? Muy bien, comienza. ¿Cuántos puntos obtengo? Solo diez. Mi turno. Dulces. ¡Caramelos! ¡Caramelos! Mi guardia. ¡Caíste! ¿Qué se me hago encima? ¿Qué están haciendo? Nadie. Tú. Y tú. Fuera de mi hotel. Lo siento. Eso no fue muy agradable. Te arrepentirás. Todo fue culpa de Justin. Las vacaciones no están perdidas. Haré mi propio hotel. Puedo poner la cocina aquí. Y un dormitorio no es de extremo. Instrucciones. No las necesito. Esto sí que es lujoso. ¿Celoso? Ya no hacen cajas de cartón como antes. ¿Quién diría que Justin era tan listo? Echa un vistazo a mi casa. Construiré una casa mejor. Justin, me las pagarás. Estos deben encajar como... ¡Vamos! ¡Sí! ¡Por supuesto! Menos mal que no traje las crocs. Mi habitación está terminada. Y es mejor que la de Justin. Pero yo sé lo que falta. Un poco de saliva para dejarla bien limpia. Si me agacho, no me verá. Como si fuera invisible. Quedará genial en mi nueva casa. ¡Hora de escape! Oye, ¿qué haces? ¿Quién, yo? Bueno, no importa. Puedes llevártela. Justin no podrá superar esto. Esto es lo que yo llamo glamping. ¡Hola, hermano! Todavía no has ganado. Si ella puede hacerlo. Adoro mi trabajo. ¡Hola! ¿Puedo llevarme esto, por favor? ¡Por favor! Por supuesto que no. ¡Vete! ¿Y qué tal? ¡Ahora! ¡Oh, Lola! ¡Qué bonita! ¿Y bien? ¡Tómala y vete! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Ya está! ¡Hecho! ¡Oye! ¡Se copió! ¡Me las pagarás! ¡Es hora de un cambio radical! ¡Una habitación con actitud! ¡Rockear! ¿Hizo lo mismo? ¡No puede ser! ¡Hola, hermanita! ¿Te gusta? ¡Tengo que mejorar mi decoración! ¡No! ¡Las flores quedarán bien! ¡Ahora se siente como en casa! ¡Me gusta mucho cómo quedó! ¡Mi propio paraíso tropical! ¡Qué estilo más aburrido! ¡Pero unas cadenas quedarían bien! ¡Y mi espacio será mejor! ¡Lo convertiré en una zona libre de nerds! ¡Sólo se permite gente popular! ¡Y Lola gana de nuevo! ¡Mi falda! ¡No mires mi ropa interior! ¡En serio! ¡Lola! ¡No mires, señor oso! ¿Qué más puedo utilizar? ¡Oh! ¡Por suerte siempre estoy bien equipado! ¡Hora de hacer manualidades! ¡Todo es mejor con un arco iris! ¡A leer! ¡Genial! ¡No sentirás nada! ¡Este oso se va a poner a dieta! ¡Tu pérdida es mi ganancia! ¡Tengo una nueva lámpara! ¡Y en cuanto a ti! ¡Nos vemos! ¿Qué? ¡No! ¡Señor oso! ¡Mírate! ¡Te has perdido peso! ¡Toma! ¡Come algo! ¡Chu-chu! ¡Aquí viene el tren! ¡Abre la boca! ¡Ay! ¡Eres tan quisquilloso con la comida! ¡Debería haber traído un inflador! ¡Sólo faltan otros 20! ¡Puede que necesite un trasplante de pulmón después de esto! ¡Lo hiciste a propósito! ¡Y adentro! ¡Listo! ¡Tengo una cama nueva! ¡Me he ganado una siesta! ¡Es como dormir en una nube! ¡Chicos! ¿Qué creen que está soñando? ¡Respondan en los comentarios! ¡Hola, señor osito! ¡Brum, brum! ¡Cuidado! ¿Tengo los pantalones puestos? ¡Qué bicho más raro! ¡Creo que ya es hora de despertarlo! ¡Arriba, arriba, dormilón! ¡Dormiré con un ojo abierto! ¡Tengo mucho sueño! Este disfraz peludo es muy cómodo para dormir. Y tiene un brazo incorporado. Voy a cerrar los ojos solo un ratito. ¡Hora de vengarse! ¡Esta broma nunca pasa de moda! ¡Agregamos mucha pasta de dientes! ¡Hora de las cosquillas! ¿Qué es eso? ¡Hijo! ¿Qué es esto? ¡Mentolado! Bueno, olvidé cepillarme los dientes esta semana. ¡No! ¡Tengo tanta hambre! Un batido tropical estaría bien. ¿Para qué lavarlas? ¡No! ¡Para aplastarlas! ¡Bastante limpio! ¡Aquí vamos! Tiene un poco de pulpa, pero no importa. ¡Buen provecho! ¡Oye! ¡Mamá nos enseñó a compartir! ¡Mi turno! ¡Qué asco! ¡La tierra sube mejor! ¡Lalapix al rescate! ¡30 segundos o es gratis! ¡Por fin! ¡Vengo mamá! ¡Aquí! ¡No! ¡Aquí! ¡Quería comérmela, no ponérmela! ¡Tal vez esté bien! ¿Pasto? ¡Peor que si fuera de palmitos! ¡Delicioso! ¡Oops! ¡Necesito un baño! ¿Qué hago? ¡Esta botella de plástico es todo lo que necesito! ¡Oh! ¡Y un cúter! ¡Esto sí que es ingenioso! ¡No quiero bordes afilados! ¡Ahí abajo! ¡Rosa! ¡En honor a Barbie! ¡Un poco de privacidad, por favor! ¡Vamos a vaciar mi vejiga! ¡Encantador! ¡Justo lo que mis plantas necesitaban! ¡No, no! ¡Ese batido no fue una buena idea! ¡Pero aún no he construido un baño! ¡No! ¡Espera! ¡Improvisemos! ¡No! ¡Necesito una zona de recolección! ¡No quiero que ensucie mi adorado jardín! ¡Menos mal que encontré eso en mi caja de cereales! ¡Fuera de mi camino! ¡Ahí viene! Abre bien grande. ¡Amo el chocolate! Y más cuando está un poco derretido. ¡Todo lo que mi casa necesita ahora es algo de arte! ¡Es una obra maestra! ¡Luce muy bien! ¡He terminado! ¡Muaya, Lola! ¡Mira esto! ¿Cuántos años tienes? ¿Cuatro? ¡Esa decoración es de niños! ¿En cambio esto? ¡Lo siento, chaqueta! ¡Voy por la onda roquera! ¿Qué es eso? ¡Vamos, Lola! ¡Tú puedes! ¡No! ¡Cielo! ¡Cálmate, hermanita! ¡Imagínate que eres hijo único! ¡Hora de la merienda! ¡Espera! Ok, ¿de dónde ha salido esto? Podría ser muy útil. ¡Manos a la obra! Esta bolsera se convertirá en arte. Un estilo más bohemio. Y para el toque del color, ya estaban fuera de moda. Un poco de magia. Amiga, te estás superando. Uno es muy aburrido. Ya casi está. Y ¡boom! ¡Perfecto! ¡Suena increíble! Necesito mi propio programa de televisión. Veámoslo más de cerca. Me gusta. Podría usarla. Pero con una no basta. Añadiré un poco de cuerda para darle un aspecto rústico. ¡Muy fácil! Ahora solo necesito un par más. ¡Espera! ¿Las limpié? ¿Y ahora? ¡Esto siempre me funcionó! ¡Ya lo tengo! ¡Es un chasquito, no un aplauso! ¡Obvio! ¡Luce increíble! ¡Y es mejor que el de Lola! ¡Wow! ¡Jamás me cansaré de eso! ¡Achis! ¡No me preguntes de dónde salió! ¡Wow! ¡Sí! ¡Más azul! ¡Convertiremos este neumático viejo en un tesoro! ¡Increíble! ¡Pero puedo hacerlo mejor! ¡Necesito más color! ¡El rosa es el nuevo negro! ¡Alguien más se le antojan unas donas! ¡Y un poco de amarillo! ¡Prepárense para asombrarse! ¡No! ¡No es lo que parece! ¡Ahora el toque final! ¡Listos! ¡Perfecto! ¡Pero necesita una cosa más! ¡Un almohadón para mi trasero! ¡Así no se adormecerá! ¡Veamos si funciona! ¡El lugar perfecto para leer! ¡Era hace una vez! ¡Un bocadillo para más tarde! ¡Oh! ¿Qué tenemos aquí? Creo que puedo usar esto. ¡Permiso! ¡Oh sí! ¡Y un par más! ¡Vamos! ¡Suéltala! ¿Pensaste que podrías escapar, eh? ¡Vamos a reciclar estas botellas! ¡Aquí vamos! ¡Un pequeño corte! ¡Miren mi talento! ¡Te veo! ¡Entra! ¡Perfecto! ¡Hice una silla! ¿Pero funciona? ¡Veámoslo! ¡Ew! ¡Lola! ¡Qué grosera! ¡Bien! ¡Fue la silla! ¿Ves? ¡Uh! ¿Qué hay aquí? ¡Estos tenis realmente apestan! ¡Adiós tenis apestosos! ¡Solo necesito la caja! ¡Sí! Creo que es el tamaño correcto. ¡Vamos a decorarla! ¡Primero la tapa! ¡Una nube perfecta! ¡Ahora a cortarla! ¡Tadá! ¡Lola rompió las tijeras! ¡Por favor! ¡Sí! ¡Un poco de pintura en aerosol! ¡Esa es mi parte favorita! ¡Una estantería genial para guardar más cosas! ¡Es increíble! ¡Todo encaja a la perfección! ¡Eso no es nada! ¡Y mi plan incluye helado! ¡Tengo mucho trabajo por delante! ¡Allá vamos! ¡Sigamos con el resto! ¡Más! ¡Cerebro congelado! ¡Sin dolor, no hay ganancia! ¡Es suficiente! ¡Valen la pena las caries! ¡A trabajar! ¡Solo necesito pegamento! ¡Maravilloso! ¡Y esto! ¡Mi cuarto lucirá asombroso! ¡Oh! ¡No te olvides de esto! ¡Mis bocadillos de medianoche! ¡Nunca he tenido una caries! ¡Pero nunca he ido al dentista! ¿Qué es ese olor? ¡Vaya! ¡Huele a queso! ¡Justo lo que necesita mi habitación! ¡Esa chica tiene serios problemas! ¡El mar desata mi lado creativo! ¡Es hora de explorar las profundidades del océano! ¡Tiburón! ¡Ballena! ¡Delfín! ¡Tal vez! ¡Wow! ¡Justo lo que necesitaba! ¡Un poco de arena! ¡Y algunas velas! ¡Vamos a encenderlas! ¡Oh! ¡Wow! ¡Qué lentito! ¡Cocos! ¡Me sorprende que todavía tenga hambre! ¡Debería empezar la dieta! ¡Oye! ¿Se me encogió la playera? ¡Ya sé cómo usarlo! ¡Usaré la cáscara! ¡Y un poco de cuerda para hacer unos adornos colgantes! ¡Sólo hay que cortar la cuerda a la longitud adecuada! ¡Este ambiente definitivamente luce acogedor! ¡Pero qué! ¡Lo siento! ¡Oh no! ¡Las apagué! ¡No hay lugar a dudas! ¡Mi casa es la mejor! ¡Mi casa es mejor! ¡No! ¡La mía es mejor! ¡No! ¡La mía! ¡La mía! ¡La mía! ¡No! ¡Esto está aburrido! ¡Me pregunto qué estará haciendo Lola! ¡Podría escribirle una carta! ¡Y listo! ¡Lola! ¡Ey! ¡Au! ¡Espera! ¿Me escribiste una carta? ¡Qué dulce! ¡Yo también te extraño! ¡Hagamos juntos un TikTok! ¡Será divertido! ¡De acuerdo! ¡Presta atención! ¡Una pierna! ¡Luego la otra! ¡Por el trasero y listo! ¡Lo tengo! ¡Una pierna! ¡Y luego la otra! ¡Oh no! ¡Las manos! ¡No me pasan! ¡Casi! ¡Rompí nuestras casas! ¡Construyamos una nueva juntos! ¡Sí! ¡El amor está en todas partes! ¡Hazlo por el TikTok! ¡Estupendo! ¡Tú también has roto la escuela, chica pobre! ¿Qué es este lugar? ¿Dónde estamos? ¡No lo sé! ¡Una especie de habitación secreta! ¡Mantengámoslo así! ¡No me digas que hay arañas aquí! ¡No lo tomes a mal, Tom Holland! ¿Te da miedo la oscuridad? ¡Porque a mí sí! ¡Está muy oscuro aquí! ¡Necesito una ventana ahora mismo! ¿Qué? ¡Justo aquí! ¡Sí, señora! ¡Listo! ¡Buen trabajo! ¿Pero podrías limpiar? ¡Oh! ¡Por supuesto que no! ¿Y qué tal ahora? ¿Te parece mejor? ¡No! ¡Haré lo que quiera, jovencita! ¡A trabajar! ¿Ah? ¡El interruptor de luz, damas y caballeros! ¡Solo hay que presionarlo! ¿Ves? ¡El sol es mejor para la piel! ¡Así que este es mi lado! ¡Respeta mis límites! ¡Este es mi lado! ¡Así que ni lo puse! ¡Mi lado es mucho mejor que el tuyo! ¡Así que ni lo intentaré! ¡Sí, sí! ¡Sí! Veamos qué tenemos aquí No necesito todo eso ¡Ajá! Empecemos a trabajar Tú vas aquí Tenemos que ponerlo en diagonal ¿Dónde puse las tijeras? Ahora vamos a ponernos en modo Harley Quinn ¡Lo logré! Le falta algo Pues mira esto Puedo escuchar las olas Y llegó la hora de los croissants Se ve muy acogedor ¡Se ve muy acogedor! Y un poco frío ¡Esta es mi oportunidad! ¡Wiii! ¡Sí! Ahora está mejor ¡Esta chica! ¡Auch! ¡Eso dolió! ¡Te mostraré cómo se decora! ¡Está lloviendo dinero! ¡Es tan arte eco! ¡Que solo falta Gabby! ¡Ah! ¡Este es mi lado! ¡Ah! ¡Manos a la obra! ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Ah! ¡Perfecto! Solo tengo que... ¡Ah! 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 Soy la Mujer Maravilla La parte más divertida No será oro Pero ¿a quién le importa? También queda bien ¡Sí! ¿Qué te parece? ¡Ah! ¡Es tan anticuado! ¡Ah! Le falta algo ¡Ah! ¡Veamos! Ya sé qué hacer. ¿Qué? ¡Eso es realmente bonito! ¡Así se hace! ¿Qué tal si... ¡Ajá! ¡Me siento inspirada! Modo Picasso activado. La basura de una chica es el tesoro de otra. Y no me refiero a los hombres. Déjame pintar bien ese corazón. ¡Sí! ¿Cómo te atreves? Tengo que hacer algo. ¡Y rápido! ¡Ajá! Las cosas se pondrán coloridas. Espero que te quede bien el rosa. Pronto estarás cubierta. Echemos un poco por aquí. Sin ser tímida, pon un poco más. ¡Genial! ¡Quedó muy bien! ¡Merezco un descanso después de tanto trabajo! ¿Qué? ¡No quiero saber! ¡Tengo un emoji en el trasero! ¡Caíste! ¡Espera un segundo! ¡Es un corazón! Vamos a darle un poco de amor a la pared. ¡Perfecto! ¿Puedes sentir el amor en todas partes? ¿Y qué tal en la pared? ¡Acabas de... ¡Aaah! ¡Finalmente! ¡Falta algo! ¡Eso no alcanza! ¡Déjame ver! ¡Ajá! ¡Aaah! 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 ¡Sabía que había más! ¡Aaah! 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 ¡Pegamento! ¿Le pondremos pegamento? ¿Juntamos las dos partes? ¡Te veo! ¡Bum! ¡Por arte de magia! ¡Oh! ¡Increíble! ¡Yo soy la reina! ¡Pequeña! ¡Ya verás! ¡Wow! ¡Pude unirlos a todos! ¡Wow! ¡Ah! ¡Aaah! 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 ¡Apuloso! ¡Necesito más luz! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mis ojos! ¡Mis ojos! ¡Ah! ¿Por qué hace tanto calor? ¡Necesito mis anteojos de sol! ¡Oh! ¡Ya sé por qué! ¡Ja ja ja! ¡Ah! ¡El piso es un desastre! ¡Necesito un lugar para sentarme! ¡Mmm! ¡Tú vas aquí! ¡Eso va arriba! ¡Y la cereza del pastel! ¡Perfecto! ¡Vamos a probarlo! ¡Mmm! ¡Yo también quiero un sofá! ¡Mmm! ¡Mmm! Veamos qué puedo encontrar! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Estas cosas inútiles! ¡Los dioses del bricolaje no me sonríen! ¡Ah! ¡Mira esto! ¡Genial! ¡Ah! ¡Mmm! Me quedé sin aliento Pero el resultado es maravilloso ¿Quién quiere un batido? Estos chicos están que revientan ¡Listo! ¡Están cómodo y genial! ¡Me encanta! Lindos globos Sería una pena que le sucediera algo ¡Es un avión o un pájaro! La aerolínea Ginger es la mejor compañía ¿Qué me hace falta? ¡Oh no! Necesito cambiarme a tuendo ¿Alfred? Aquí estoy señorita Ahora lárgate de aquí Sí, por supuesto Nada mal Vamos a probarlo Luzco muy elegante Como siempre Maravilloso Es mi estilo Debo cambiar mis zapatos Ahora todo es perfecto Creo que he visto un marciano Puedo hacer algo mejor que eso ¡Oh wow! Fuera de mi camino señora planta ¡Oh ahora eres mía! Tú te vienes conmigo No te ha saltado ninguna comida ¿verdad? ¡Ups! ¡Oh no! No necesitas esto Déjame ver el futuro Esto lo usaré más tarde ¡Manos a la obra! Vamos a cubrirla de rosa ¿Soy un genio vanguardista o qué? Me parece que falta algo ¡Oh! ¡Es mi día de suerte! Se puede decir que se me prendió la lamparita ¡Oh mira esta belleza! ¡Hora de vengarme! El loro nunca pasa de moda ¿Ah? ¡Quiero tu cerebro y tu oro! ¡Ja ja ja ja! ¡Oh! No es suficiente ¡Oh mira esto! ¡Perfecta! ¿Ginger? ¿Ah? ¿Me ayudas? Es muy pesada Y tú eres tan fuerte ¡Ja ja ja! ¡Espera! ¿Por qué debería ayudar? ¡Por favor! ¡Oh! ¡Mira esa carita! Esta mesa ¿De acuerdo? Déjame calentar mis músculos ¡Ugh! ¡Ugh! ¡Ah! ¡Lo hice! ¡Soy tan fuerte! Déjame recuperar el aliento ¡Buen trabajo! ¿Puedes ayudarme tú ahora? Estoy tan cansada ¡Oh! ¡Pobre de mí! ¡Pero tú! ¡Pero yo! Está bien Descansa un poco ¿Se ha ido? ¡Ja ja ja! El gris no es mi color Probemos otro ¡Wow! Nunca te puedes equivocar con el loro ¡Ja ja ja! Hay mucho viento ¡Oh! ¡Auch! ¡Oh! ¿De dónde ha salido? ¡Oh! Ya casi termino ¡Espera! ¿Qué? ¿Qué ha sucedido? ¿Dónde está mi neumático? ¡Oh! ¡Muchas gracias, director! ¡La la 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 la! Puede que esté mal Pero es así como agoras cosas ¡Ah! ¡Uf! Finalmente Tengo un plan ¡Mira cómo quedó! ¡Ah! ¡Tengo que embellecerlo! ¡Quedarán perfectas con mi manualidad! ¡Y esto! La hiedra venenosa no me ganará ¡Echemos todo aquí! ¡La cereza del pastel! ¡Ah! ¡Ah! Mi búsqueda de la mesa perfecta No termina aquí ¿Te importa si me llevo un pedazo? Espero que no Tú te vienes conmigo ¡Con cuidado! ¿Qué está pasando? ¿Falta un vidrio? ¡No hagan eso en casa, niños! ¡Ah! ¡Miren eso! ¡La mesa más linda! ¡Ah! ¡Pero no es oro! ¡Alfred, tráeme un espejo! ¿Qué tiene, señorita? ¿Necesita algo más? Sí, tengo hambre Mi favorito Aquí lo tiene, señorita ¡Gracias! Vamos a probarlo Mi estómago está rugiendo de hambre ¡Tengo mucha hambre! ¿Quién necesita comida Cuando tiene maquillaje? ¡Ah! ¡Esta es mi oportunidad! ¡Soy la más bella de todas! Ahora que no está mirando ¡Es mi oportunidad! ¡Ah! ¡Oh! ¡Parece un espejo! ¡Es hora de un segmento De bricolaje de nuevo, amigos! ¡Ah! ¡La decoración perfecta! ¡Ustedes van aquí! ¡Ah! ¡Fui! ¡Soy un maestro artesano o artesana! ¡Estamos en el 2022! ¡Ella! ¡Listo! ¿Dónde está mi plato? Mira a la chica pobre ¿Qué está haciendo? ¿Por qué ese espejo se parece tanto a mi plato? ¡No importa! ¡No importa! ¡Sólo es una ilusión, amiga! ¡Algo está mal! ¡Necesito una chimenea! ¡Oh, no! ¡Papá bloqueó mis tarjetas! ¡Estoy frita! ¡Alfred! ¡Lo siento, señorita! ¡Lo siento, señorita! ¿Qué es esto? ¡Un momento! ¡Esto significa que soy libre! ¡Alfred! ¡Alfred! ¡Ajá! ¡Esto luce genial! ¡¿Qué? ¡Eso es! ¡Todos me han abandonado! Quizá debería ayudarla ¡Podríamos hacer una chimenea juntas! ¡De tu lado! ¿La dices en serio? ¡Oh, gracias! Esta es mi caja de manualidades ¡Genial! ¡Bien! Colocamos la cartulina negra Y usamos la esponja para darle forma de ladrillo ¡Presiona fuerte! ¡Yay! ¡Lo lograste! ¡Falta el fuego! ¡Ajá! Necesitaremos unas tijeras Y una pintura fogosa ¡Manos a la obra! ¡Ah! ¡Mira esto! ¡Muy fogoso! ¡Pues mira lo que creamos! Tostaré un malvavisco para ti ¡Esto va aquí! Gracias, supongo ¿Por qué no se derrite? ¡Se cayó! ¿Ese haría una pantalla más grande? ¡Yo puedo hacer un proyector! ¡Espera! ¿Cómo? ¿Un proyector? ¿Aquí? Esta es mi última caja ¡Bingo! ¡Soy una catarina! ¡Y ahora necesito una caja! ¡Tengo una! ¡Tan solo déjame... ¡Adiós! ¡Gusto en el blanco! ¡Pongamos los letes aquí! ¡Y aquí! ¡Tenemos nuestro cine privado! ¡Hola, men! Demasiada luz ¡Mucho mejor! ¡Espero que hayas traído palomitas! ¡Y esto! ¡Yay! ¡Dulce! ¡Sí! ¡Vale! ¡Las manas dulces! ¡Soñé que era pobre! ¡Espera! ¡Lo soy! ¡Oh, no! ¡Quiero hacer un TikTok! ¿TikTok? ¡Pero me veo tan mal! ¡Mírame! Sí, definitivamente tenemos que cambiar tu atuendo ¡Tengo una idea! ¡Ajá! ¡Hago magia! ¡Así queda mejor! ¡Mira esto! ¡También soy habilidosa! ¡Oh! ¡Wow! ¡Muchas gracias! Y ahora maquillaje ¡Wow! ¿Me queda bien? ¡Te queda perfecto! ¡Hagamos un TikTok! ¡Sí! ¡Wow! Este efecto está bueno, pero marea ¡Esta sí que es una fiesta! ¡A bailar! ¡Mueve esas caderas! ¡Vamos! ¿Qué? ¡Mi póster! ¡Alguien está en problemas! ¿Qué está pasando aquí? ¿Están teniendo una fiesta? ¿Pero qué? ¿Qué le pasó a la habitación? ¡Castigadas! Esto les dará una lección No se ve mal después de todo ¿Qué es esto? Ahora sí ¡No tengo dinero para mi fiesta! ¡Mira este dinero! ¡Ven a mi fiesta! ¿Ginger regala iPhones? ¡Sí! ¡Tengo una idea! ¡Puedo ser creativo con mi presupuesto! ¡Sólo mírame! ¡Ven a mi fiesta! ¡Oyren! ¡Ven a mi fiesta! ¿Justin o Ginger? ¡Oye a las seis! ¡Ah! ¡Ah! ¡No es mi hora! ¡Mirias! ¡Paren! ¡Oh! ¡Sí! ¡Se ve bien! ¡Basta, Justin! ¡Necesito encontrar un lugar para mi fiesta! ¡Ah! ¡Es como el comienzo de una película de terror! No sabía que teníamos un ático ¡Ah! ¡Ah! ¡Está un poco polvoriento aquí! ¿Qué es este lugar? ¡Wow! ¡Hay mucho espacio! ¡Es perfecto para una fiesta! ¡Y como te estaba diciendo! ¡Hola, papá! ¿Puedo hacer una fiesta? ¡Sí! ¡Entiendo! ¡Pero papá! ¿No para la fiesta? ¿Qué es esta habitación? ¡Mala el presupuesto de un país pequeño! ¡Ah! ¡Me encanta! ¡Mayor Tomo! Aquí está su té, señorita Y ahora limpia Muy bien ¿Podría ir un poco más lento? Tengo una cita con el peluquero ¡Date prisa, mi chico! ¡Excelente! Pero ahora está demasiado vacío ¡Ah! ¡Hora de las compras! Todo lo que necesito está en un clic de distancia ¿Qué tan genial es eso? ¡Ah! ¡Uh! ¡Oh! ¡Mejor! Todo desaparece en esta casa Me pregunto qué estará haciendo ella ¡Ah! ¡Hm! ¡Tu chico tiene un plan otra vez! ¡Adelante! ¡Oh! ¡Wow! ¡Extendamos a este chico malo y encontrémosla! ¡Funcionó! ¡Ah! ¡Llámame Tom Cruise porque ninguna misión es imposible para mí! ¡Ah! ¡Oye! ¡Ah! ¡Es molesto! ¡Ah! ¡Mi pastel! ¡A Instagram lo antes posible! ¡Ah! ¡Huele maravilloso también! ¡Ah! ¡Yo también quiero un pastel! ¡Ah! ¡Oh! ¡Piensa, Justin! ¡Piensa! ¡Ah! ¡Mis obras! ¡No! 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 ¡Ups! ¡Ajá! ¡Estos me gustan mucho! ¡Que lluevan! ¡Es por una buena causa! ¡Bien! ¡Sí! ¡Dulces! ¡Los últimos! ¡Y ahora bebidas! ¡Oh! ¡Exactamente esto! ¡Saquemos a estos tipos! ¡Añade un poco de papel de aluminio! ¡Aquí viene el agua! ¡Oh! ¡Lo he llenado bien! ¡Ah! ¡Ahora deja que se enfríe un poco! ¡Ah! ¡Ahí estás! ¡Ja, ja! ¡Ah! ¡Este tipo es un poco pesado! ¡Cuidado, niño! ¡Soy un profesional! ¡Ja, ja! ¡Ja! 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 ¡Es tan satisfactorio! ¡Tapado! ¡Ya casi! ¡Ja! ¡Y este chico va aquí! ¡Eh! ¡Eh! ¡El ponche está listo! ¡Y! ¡Hielo casero! ¡Viértelo todo! ¡Listo! ¡El ponche está listo! ¡No para nada! ¡Necesitamos agregar esto! ¡Vaya diamantes! ¡Vaya diamantes! ¡Genial! ¡Y ahora pruébalo! ¡Ah! 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 Pero aburrido! ¡Canalizando mi Picasso interior! ¡Oh! ¡Bien! ¡Ja! ¡Oh! ¡Mucho mejor! ¡Hola, chicos! ¡Uh! ¡Ahora necesito copas! ¡Tengo un chico para esto, tal vez! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Ya está aquí! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Puede quedarse con el cambio! ¡Ajá! ¡Ja! ¡Muy aburrido! ¡El dinero hace que todo sea más emocionante! ¡Sí! ¡Tiene toda la razón! ¡Soy la mejor! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Ajá! ¡Mírame hacer mi magia ahora! ¡Ja, ja! ¡Oh! ¡Ja, ja! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Playera hecha amable! ¡Mmm! ¡Pero algo falta! ¡Ajá! ¡Puedo hacerlo con esta lata! ¿Entiendes? ¡Pongámosle esta cosa! ¡Muy bien! ¡Picasso de nuevo en acción! ¿Quedó lindo? ¡Ja! ¡Uh! ¡Toda una manga! ¡Y el arete! ¡Ja! ¡Estoy listo! ¡Listo! ¡Oh! ¡Esto no! ¡Necesito cambiarme! ¡Debo elegir algo perfecto aquí! ¡Vamos a ver! ¡Oh, sí! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Y ahora maquillaje! ¡Dejaré que Tik Tok decida! ¡Mejor! ¡Oh! ¡Debe ser mi nuevo mayordomo! ¡Sí! ¡Déjalo aquí! ¡Ah! ¡Toma! ¡Ah! 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 ¡Control de la cara! ¡Encendido! ¡Oh! ¡No tengo dinero para mi fiesta! ¡Oh! ¡Mira este dinero! ¡Oh! ¡Ven a mi fiesta! ¿Ginger regala iPhones? ¡Sí! ¡Mmm! ¡Tengo una idea! ¡Puedo ser creativo con mi presupuesto! ¡Sólo mírame! ¡Ven a mi fiesta! ¡Oy! ¡Ven a mi fiesta! ¡Justin o Ginger! ¡Oye! ¡Los 6! ¡Ah! ¡Ging! ¡Los míos! ¡Mirias! ¡Paren! ¡Oh! ¡Sí! ¡Se ve bien! ¡Necito encontrar un lugar para mi fiesta! ¿Ah? ¡Es como el comienzo de una película de terror! ¡No sabía que teníamos un ático! ¡Oh! ¡Ah! ¡Está un poco polvoriento aquí! ¿Qué es este lugar? ¡Guau! ¡Hay mucho espacio! ¡Es perfecto para una fiesta! Y como te estaba diciendo... ¡Hola, papá! ¿Puedo hacer una fiesta? ¡Entiendo! ¡Pero papá! ¿No para la fiesta? ¿Qué es esta habitación? ¡Mala el presupuesto de un país pequeño! ¡Ah! ¡Me encanta! ¡Mayor tomo! Aquí está su té, señorita. Y ahora limpia. Muy bien. ¿Podría ir un poco más lento? Tengo una cita con el peluquero. ¡Date prisa, mi chico! ¡Excelente! Pero ahora está demasiado vacío. ¡Hora de las compras! Todo lo que necesito está en un clic de distancia. ¿Qué tan genial es eso? ¡Ah! ¡Uh! ¡Oh! ¡Mejor! ¿Qué hay en esta caja del tesoro? ¿Mamá? ¿No sabía que mi mamá era tan genial? ¡Te deseo que mi bebé también sea porrista! ¿Mamá? ¡Poom! ¡Eso es lo que yo llamo una decoración radical! ¡Ah! ¡Perfecto! ¿Y ahora decoraciones? Sí, señorita. Ya sabes qué hacer. ¡Mmm! ¿Esta chica va en serio? ¡Oh, bien! ¡Ah! ¡Como el parmesano dorado! ¡Me encanta! ¡Ah! ¡La gente rica! ¡Uh! ¡Ahora un poco de trabajo pesado! ¡Ah! ¡Ah! ¡Echo! ¡Por alguna razón me encanta limpiar! ¡Ah! ¡Oh! ¡Uh! ¡Mmm! ¡Cuántos vasos! ¿Estás pensando lo mismo que yo? ¡Ah! ¡Sólo enganchalos así! ¡Voilá! ¡Wow! ¡Mmm! ¡Esas cosas viejas! ¡Mmm! ¡No! ¡De ninguna manera! ¡Ah! ¡Ahora necesito luces! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Genial! ¡Este va por aquí! ¡Y aquí! ¡Listo! ¡A girar! ¡Tengo una nueva idea brillante! ¡Ah! ¡Mmm! ¿Qué pasa si... ¡Ah! ¡Puedo hacer una fiesta temática de vacas! ¿Por qué no? ¡Todo listo! ¡Oh! ¡Espero que a ella le guste esto! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Necesito una más grande! ¡Oh! ¡Esa pequeña animada! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Veamos lo que consiguieron! ¡Mmm! 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 ¿Qué hay en la TV? No levantes sospechas. Todo desaparece en esta casa. Me pregunto qué estará haciendo ella. ¡Tu chico tiene un plan otra vez! ¡Adelante! ¡Guau! ¡Explendamos a este chico malo y encontrémosla! ¡Funcionó! ¡Llámame Tom Cruise porque ninguna misión es imposible para mí! ¡Oye! ¡Es molesto! ¡Mi pastel! ¡A Instagram lo antes posible! ¡Huele maravilloso también! ¡Yo también quiero un pastel! ¡Oh, piensa, Justin! ¡Piensa! ¡Ah! ¡Mis sobras! ¡Ah! ¡Mmm! ¡No! ¡Mmm! ¡No! ¡Ups! ¡Ajá! ¡Estos me gustan mucho! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Que lluevan! ¡Es por una buena causa! ¡Bien! ¡Ja! ¡Sí! ¡Dulces! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Los últimos! ¡Y ahora bebidas! ¡Oh! ¡Oh! ¡Exactamente esto! ¡Saquemos a estos tipos! ¡Añade un poco de papel de aluminio! ¡Aquí viene el agua! ¡Oh! ¡Lo he llenado bien! ¡Ah! ¡Ahora deja que se enfríe un poco! ¡Ah! ¡Ahí estás! ¡Ja, ja! ¡Ah! ¡Este tipo es un poco pesado! ¡Cuidado, niño! ¡Soy un profesional! ¡Ja, ja! ¡Ja! ¡Es tan satisfactorio! ¡Tapado! ¡Ya casi! ¡Y este chico va aquí! ¡Eh! ¡El ponche está listo! ¡Y! ¡Hielo casero! ¡Viértelo todo! ¡Listo! ¡El ponche está listo! ¡No para nada! ¡Necesitamos agregar esto! ¡Vayan diamantes! ¡Genial! ¡Y ahora pruébalo! ¡Lo siento, señorita! Creo que necesito un nuevo mayordomo ¡Pedido! ¡Funciona! ¡Bien! ¡Pero aburrido! ¡Canalizando mi Picasso interior! ¡Oh, oh! ¡Bien! ¡Ja! ¡Oh! ¡Mucho mejor! ¡Hola, chicos! ¡Oh! ¡Ahora necesito copas! Tengo un chico para esto, tal vez ¡Oh! ¡Ya está aquí! ¡Gracias! ¡Puede quedarse con el cambio! ¡Muy aburrido! ¡El dinero hace que todo sea más emocionante! ¡Sí! ¡Tiene toda la razón! ¡Soy la mejor! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡No! ¡Ajá! ¡Mírame hacer mi magia ahora! ¡Ajá! ¡Oh! ¡Ajá! 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 ¡Playera hecha a mano! ¡Mmm! ¡Pero algo falta! ¡Ajá! ¡Puedo hacerlo con esta lata! ¿Entiendes? ¡Pongámosle esta cosa! ¡Muy bien! ¡Picasso de nuevo en acción! ¡Quedó lindo! ¡Ah! ¡Ja! ¡Uh! ¡Toda una manga! ¡Y el arete! ¡Ja! ¡Estoy listo! ¡Listo! ¡Uh! ¡Esto no! ¿Necesito cambiarme? Debo elegir algo perfecto aquí. ¡Vamos a ver! ¡Oh, sí! ¡Ja, ja! ¡Ja! ¡Y ahora maquillaje! Dejaré que TikTok decida. ¡Mmm! 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 ¡Mejor! ¡Oh! ¡Debe ser mi nuevo mayordomo! ¡Sí! ¡Déjalo aquí! ¡Ah! ¡Toma! ¡Ah! 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 ¡Control de la cara! ¡Escendido! ¡Chicas! ¿Ven a la fiesta? ¿Quieres venir a mi fiesta? ¡Sí! ¡Wow! ¡Vamos hombre! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡No! ¡Ah! ¡Entra! ¡No! ¡Entra! ¡Sí! ¡Wow! ¡Qué lugar tan genial! ¡Wow! ¡Vaya! ¡Bienvenidos! ¡Música! ¿Qué? ¡Mira mi pastel! ¡Súper caro! ¡Tomás! ¡Tomás! ¡Ayúdame! ¡Mejor nos vamos! ¡Sí! ¡No es justo! ¡No merezco esto! ¡Papá! ¡Vaya otra fiesta! ¡Sí! ¡Entra! ¡Es una fiesta genial! ¡Pase! ¡Adelante! ¡No lo dejaré así! ¡Espera, Punk! ¡Hola, policía! ¡Hay una fiesta! ¡Ok! ¡Tenemos que irnos! ¡Qué suerte! ¡Sí! ¡Sí! ¡Guau! ¡Ahora nos metimos en problemas! ¡A mi mamá no le gustará esto! ¿Qué están pensando estos niños? ¡Enciende la música! ¡Sí! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Tanta gente en mis fiestas! ¡La mejor fiesta de la historia! ¡Ah! ¡Puedo ayudarla! ¡Oh! ¡Me pregunto qué están haciendo! ¡Ah! ¿Qué? ¡Sí! 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 ¡Ah! 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 ¿Qué puedo hacer? ¡Ah! 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 ¡Esto bloqueará la señal! ¡Ah! 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 ¡Gracias, cariño! Está bien. Aquí vamos. ¡Pizza! 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 Arruinaré su pizza como ellos han arruinado mi fiesta. ¿Pizza? Pero yo no la ordené. ¡Es gratis! ¡Eso! ¿Cómo te atreves a robar y todos vinieron a tu fiesta? ¿Qué hay de mí? ¡Nadie me quiere! Pero puedes quedarte aquí. ¿En serio? ¡Sí! Y esa fue la mejor fiesta de todas. ¡Oye! ¡Oye! ¡Tengo que esconderme! ¡Afuera! ¡Afuera! ¡Oye! ¿Qué haces? ¡Detente! Ok. Solo necesito llegar al refugio. ¡Oye! ¡Oye! ¿Qué? ¡Oh, no! ¡No llegarás lejos, perdedor! ¡Oye! ¡No es justo! ¡Oh, no dio ser pobre! ¡Sí! ¡Vamos! Ojalá también tuviera una Switch. ¡Este no es un lugar para videojuegos! ¡Tengo otro! ¡Laser! ¡Escriban esto! ¡Cópienlo! 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 ¿Geometría? ¡No sirve! ¡Este es tu examen! ¡Sí! ¡Lo siento! ¡Sí! ¡Este es un examen listo! ¡Oh, no! Solo necesito un poco de arreglo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Identificación en proceso! ¡Contraseña, por favor! ¡Dinero! ¡Proceso permitido! ¡Ah! ¡Nos vemos mañana! ¡Claro! ¡Perdí el autobús! ¿El próximo autobús llegará mañana? ¡Necesito descansar! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Deprisa! ¡Lo siento! ¡Gracias! ¿Ah? ¿Trucos que cambiarán mi vida? ¡En fin! ¡Ah! 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 ¡Soy rica ahora! ¡Sí! ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Qué debería hacer ahora? ¡Ah! ¡Odio las bicicletas! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Ah! ¡Al fin en casa! ¡Déjame entrar! ¡Ah! ¡No lo conozco! ¡Largo! ¿Qué quieres decir con que no me conoces? ¡Ah! 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 ¿Qué está ocurriendo? ¡Tengo que correr! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Estoy al bajo arresto! ¡Oh! 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 ¡Ese es mi auto! ¿Qué va a hacer? ¿Se va a gastar todo mi dinero? ¡Guau! ¡Tanta ropa! ¡Ay, qué lindo! ¿Puedo ayudarte? Sí. Todo es tan caro. Pero ahora sí, rica. ¿Va a comprar todo? ¡Sí! ¡Oh, no! ¡Debo esconderme! ¡Sí! Tienes que pagar por esto, chico. ¡Oye, tú! ¿Qué sucedió? ¡Pobrecito! Aquí hay cien dólares. Ah, tengo una idea. Creo que voy a necesitar un nuevo hogar. Algo falta. ¡Helicóptero, helicóptero, helicóptero! Necesito encontrar un hogar. ¡Es muy costoso! ¡No funciona! ¿Dónde viviré ahora? ¡Es mío, rájate! ¡Mejor que nada! ¿La taza de té, señorita? ¡No he probado eso antes! ¡Hora de prepararse! ¡Necesito lavarme la cara! ¡De nuevo! ¡Necesito vestirme! ¿Dónde está mi ropa? ¡Oye, mis cosas! ¡Oye! ¿Qué debería vestir? Demasiado elegante. Definitivamente no. Este es el indicado. Es la hora del desayuno. ¡Ah! ¡Ojalá tuviera hot cakes! ¡Hot cakes! ¡Gracias! Tal vez si cierro los ojos, la comida cambie. ¿Dónde está mi comida? ¡Oye! ¡Oye, oye tú! ¡Oye, detente! El juego más genial de la historia. ¿Qué más puedo hacer? ¡Pan comido! Así es como ella gana dinero. ¡Puedo hacerlo también! ¿Ah? ¡Yo no! ¡Voy a ser rico de nuevo! ¡Gané! ¡Gané! ¡Eres tú! ¡Me encanta la camisa! ¡Gracias! ¿Me trajiste una manzana? Compartamos. ¡Es muy triste! ¡Debo hacerlo! ¡Necesitan esto más que yo! ¡Ah! 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 ¡Toma esta bandeja! ¡Estás contratado! ¡No lo arruines! ¡Ah! ¡Oh! ¡Buena comida! ¡Ah! ¡Ah! ¡Buen trabajo! ¡Ah! ¡Oh, Dios mío! Necesitamos ayuda mañana. ¡Claro, seguro! ¡Quiero más dulces! Lo siento, no tienes dinero Así es como ella lo hace ¡Tú arruinaste mi vida! ¡Devuélvemela! Estamos en desesperación ¡Estamos atrapados! Están bajo arresto No lo estamos Eso es todo cerca Ya no funciona ¿Qué debería hacer ahora? ¡Tengo una idea! ¿Una camarera? ¡Sí! ¡Debemos trabajar! ¡Mejor!